En el norte hace tiempo para quedarse en casa jugando a los videojuegos, Mercedes, ¿no? Porque fresquito. Entonces en el sudeste es tiempo para... A salir, a salir a dar un paseo nada más. A dar un paseo, 30 grados en Murcia, esperamos hoy unos 26 en regiones de Andalucía y también de Castilla-La Mancha. Además hablamos de ese cambio de tiempo en regiones del éximo norte a peninsular unas lluvias que dejarán además de abundante nubosidad, viento intenso, la desembocadura del Ebro, también en la costa de Girona y bueno las precipitaciones que se irán extendiendo de cara al miércoles jueves con tormentas en buena parte del centro peninsular. En definitiva, hoy tenemos dos tendencias muy claritas. En primer lugar, en el éximo norte, sobre todo en País Vasco, en Cantabria y Asturias, hablamos de abundante nubosidad y con riesgo de precipitaciones serán débiles, pero el día será bastante gélido respecto a jornadas anteriores. En el centro peninsular todavía luciendo el sol a partir del mediodía y el calor que será el claro protagonista en toda la franja del Mediterráneo y puntos también de Andalucía. El Cierzo, la Tramontana, con rachas que van a superar los 70 u 80 kilómetros por hora oleaje de hasta 7 o 4 metros de altura, pero eso será mar adentro, cerquita ya de Baleares y bueno, tiempo también estable y tranquilo en zonas de Canarias. Ahí tienen la diferencia de las temperaturas, porque si tenemos 30 grados en Murcia, hoy no van a superar ni 10 grados, por ejemplo, en Valencia o en Burgo, se quedarán con 12 en zonas de Donosti y también en la Rioja y unos 11 grados, por ejemplo, para Oviedo. Hoy bajarán las temperaturas, como dijimos, en toda la franja del éximo norte peninsular, suben en cambio en Andalucía y en el sudeste, mañana miércoles la bajada será donde hoy esperamos la subida térmica, Comunidad Valenciana y puntos del este de Castilla-La Mancha, en un martes o un miércoles de precipitaciones que irán barriendo gran parte del centro y norte peninsular. De momento, el martes, las lluvias, como dijimos, las tendremos en regiones prácticamente del extremo norte, el miércoles estarán en puntos de la Comunidad Valenciana sudeste, viento intenso de Levante en áreas del sur, tormentas, por ejemplo, también en Ceuta y en Melilla. A partir del jueves podríamos tener aguaceros, tormentas vespertinas en toda la franja del interior peninsular, pero todavía con temperaturas elevadas para esta época del año.